La nena es de otra ciudad, pero le corre mi flow, tenía curiosidad y un beso me robó, no nos tenemos que hablar, si tú miras no nos entendemos, yo no entiendo mucho pero baila, baila, baila conmigo, baila, baila, que yo te sigo, espérate, ven, suéctate, no te me vayas sin la cara atrás.